hola muy buenas tengan todos yo soy carlos dipaulo y el día de hoy es sábado día de la continuación de la novela eres mi esperanza en la realidad capítulo 3 la chica de la gabardina roja disfruten y pásenla bien salí de la comisaría rechazando la invitación de los policías para llevarme a mi casa cogería un taxi para ir a beber unas cervezas que mucha falta me hacía al llegar al bar pedí mi cerveza y la puré de un solo trago y eso me relajó mucho pedí una segunda y el cantinero me preguntó qué pasaba ya que seguro me vio preocupado le conté que me habían llevado a la comisaría para cuestionarme prometí la parte de la chica y sus pendientes ya que no quería meterme en más problemas en este punto no confiaba en nadie sin embargo si le pregunté has visto de casualidad a una chica con una gabardina roja por aquí el cantinero levantó la mirada como recordando y movió la cabeza en forma negativa y el parisien lo conoces a quien al parisien agregué en voz alta el hotel pues claro que el hotel respondió un poco malhumorado ah sí el hotel sólo de vista está fuera de mi presupuesto amigo y de quién no pensé todo un mes de sueldo por sólo una noche en ese lugar ni soñando bebí el resto de mi cerveza y me despuse a partir cuando un parroquiano me hizo una seña lo saludé y él procedía a ir a la puerta cuando sentí una mano en el hombro y una voz carrasposa que me dijo preguntó usted por el parisien sí porque contesté el tipo olía a whisky respiró hondo y agregó por un trago le digo algo que usted no sabe sobre el parisien qué podría saber él sobre el hotel en cuestión que no se supiera ya era un lugar de muy alto nivel tanto de dinero como de leyendas no obstante me pareció interesante saber lo que aquella singular persona me diría cantinero sírvele un whisky al señor el hombre cogió el vaso y bebió su contenido de un trago luego comenzó a contar yo conozco un tipo que así le dicen y viene por aquí de vez en cuando es un amigo casual pero de cuidado qué te traes con él pues nada yo no sabía de ese señor hasta que tú lo mencionaste preguntaba sobre un hotel y qué hay sobre la chica de la gabarina roja qué sabes tú de ella vociferó poniendo sus manos sobre mi sombra nada sólo pregunté porque es una amiga que quiero saludar no se meta con esos tipos amigo usted no es de su calaña mire amigo he pasado un día fatal y no quiero más problemas ya le pagué su trago y ahora déjeme en paz di la media vuelta para irme cuando sentí que el hombre se caía al hacer el intento de agarrarse de mí al revirar estaba de espaldas sobre el suelo le tendí la mano para ayudarle a levantarse y cuando se hubo incorporado me abrazó como cuando un borracho se pone sentimental ya, ya, suélteme que tengo que ir el tipo me soltó y salí deprisa del bar busqué mi celular para solicitar el auto de alquiler y no estaba en mi bolsillo regresé adentro para buscar al borrachín que me abordó quien seguramente me lo habría robado pero no lo vi le pregunté al cantinero y solo se encogió de hombro sin lugar pero pude ver como volteó de reojo hacia la parte trasera del lugar un pasillo que conducía al callejón corrí hacia ahí porque alcancé a ver que la puerta se cerraba pero al abrirla yo el tipo ya iba lejos corriendo como un rayo por un callejón muy sombrío así que aborté la persecución por mi seguridad entonces pensé en ir a la comisaría a levantar un reporte pero mejor me fui a mi casa a fin de cuentas el teléfono no valía la gran cosa y la policía tampoco podría recuperarlo pensé en activar el localizador desde mi computadora en casa y o bloquearlo cuanto antes salí del bar muy enojado ya había sido engañado dos veces en un lapso de tiempo tan corto ¿qué seguiría ahora? que un avión cayera del cielo en mi cabeza no pude evitar voltear a ver el cielo por precaución yo supongo desperté al día siguiente calenté café y prendí la computadora la noche anterior me había dormido en cuanto llegué a casa así que no había intentado localizar el móvil abrí el programa localizador del teléfono celular la aplicación comenzó a ser lo suyo primero un círculo grande luego más pequeño hasta que se prendió una X me puse los lentes para ver mejor mi monitor ya que no distinguía bien la dirección descrita en el software estaba afuera de mi casa fui a asomarme por la ventanilla de la puerta de la entrada y ahí junto a una maceta estaba el teléfono miré alrededor para asegurarme de que no hubiera muros en la costa abrí la puerta recogí el teléfono y rápidamente cerré con doble llave lo revisé y sí era el mío ahora sí estaba preocupado tenía que salir de ahí e ir con la policía pero qué iban a hacer se reirían de mí por reportar un teléfono de tan poco valor que ya había sido recuperado sin embargo cogí la tarjeta del hombre de la comisaría y le llamé tal vez él podría hacer algo aquí el agente López respondió hola yo soy sí ya sé quién es ¿vió a la chica? ah pues no solo quiero preguntarle algo en eso una segunda llamada entró por el celular y vi que era de mi amiga Elena permítame le dije tengo que atender una llamada hola recibí tu mensaje soy Elena hola Elena espérame un momento no me cuelgues regresé a la llamada con el agente López me disculpé y le dije que le llamaría apenas terminara con la segunda llamada ¿Elena? te decía que recibí tu mensaje ¿qué pasó? pues que tu amiga me tomó el pelo ¿sabrás cómo localizarla? tengo que decirle unas cuantas cosas pues no solo la conozco de la oficina pero desde hace dos semanas no ha ido a trabajar según creo regresó a la sucursal de Londres ya que de ahí fue de donde vino qué mal discúlpame por haberte molestado con eso no te preocupes a ver cuándo salimos a tomar algo seguro que sí yo te llamo para ponernos de acuerdo nos vemos claro y no te pierdas mucho agregó me fui a la cocina a preparar el desayuno cuando volvió a sonar el teléfono decía número desconocido no atendí y dejé el teléfono sobre la barra del desayunador volvió a sonar varias veces hasta que me harté y contesté hola mi voz se notaba ríspida soy el parisien qué es lo que quieres conmigo me sentí mareado y corté la llamada todo esto se estaba tornando muy misterioso y peligroso según mi percepción parecería que la vida en carne propia era una historia de Ian Fleming volvió a sonar el teléfono era el agente López ¿qué es lo que quería decirme? preguntó nada no era importante seguro que no vio a la chica en este punto supe que lo único que les importaba era saber el paradero de la susodicha y cualquier otra cosa no iba a tener trascendencia estoy seguro bien si la ve comuníquese conmigo inmediatamente el asunto de la chica me volvería loco volvió a sonar el teléfono número desconocido otra vez no sabía si atender o no letras y voz por carlos di paulo sos saía encuentrame en www.carlosdipaulo.com y no se pierdan el próximo sábado el capítulo 4 de esta interesantísima historia pásenla excelentemente bien no se pierdan no se pierdan no se pierdan